Puedo hacer que dudes de lo que has aprendido Puedo confesarte y no valen el castigo Soy el rey Ricardo y es así Cómo se hacen las cosas por aquí Puedo estar más loco que el más loco de este pueblo Puedo redimiros de los males que habéis hecho Que la historia se ampliade de mí Que el futuro se ampliade de mí Soy el rey Ricardo y os doy los poderes Para prender fuego a todo lo que quemé Voy a extralimitarme en todas mis funciones Voy a desnudarte sin quitarte los tacones Soy un miserable, un rubín Y gracias a vosotros sigo aquí Muera el rey Ricardo Muera el rey Ricardo Muera el rey Ricardo Y antes de que me deis caza Y hagáis de mi cuerpo pedazos Tendré mi razón de ataderas y de latigazos Y antes de ser prisionero Y antes de ser prisionero Con mi espada de Toledo Grabaré mis iniciales Soy el rey Ricardo Y de aquí No me muevo No me muevo No me muevo